En un vídeo anterior vimos cómo crear botones y además mostramos cómo podíamos mostrar incluso un icono dentro de ese propio botón. Pero en realidad existe un botón específico que está preparado para trabajar con iconos de tal forma que le dé el tamaño adecuado, que tenga el mismo padding tanto de ancho como de alto y bueno en general que esté configurado para poder trabajar con iconos y ese es el icon button. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo utilizarlo. En el ejemplo de los iconos nos quedamos con esta estructura, pero si nosotros ejecutamos esto veremos que este icono no es clicable, no podemos hacer clic sobre él. Habría un truco sencillo para conseguir esto que es utilizar un modifier y decirle que sea modifier.clickable. Solo con esto el icono ya es clicable, pero la realidad es que esto no tiene el tamaño adecuado para que se pueda hacer clic sobre él porque debería tener un tamaño mínimo de unos 48 dp para ser una zona con la que el usuario pueda interactuar con el dedo de forma relativamente sencilla. Y para curarnos en salud lo más sencillo que podemos hacer es rodear este icono con un icon button. Así que en vez de hacer esto voy además a eliminar el tint para que coja el correcto del botón. Podemos hacer aquí icon button y dentro vamos a incluir el icono. Ya solo con esto, si volvemos a ejecutar, veremos que este botón ya es clicable. Nos deja todo el espacio necesario para hacer clic sobre él y además ya nos da la función onClick sobre la que podemos trabajar. Esta icon button nos da además algunas funciones extra. Principalmente tenemos la opción de Enabled que nos permite desactivar el botón. Enabled igual a false. Si relanzamos esto, veremos que nos aparece como en un color más claro, más difuminado y que ya no podemos hacer clic sobre él. Así como curiosidad, si te fijas el icon button es simplemente un box del que ya hablaremos donde se le ha añadido la opción de clicable para que podamos hacer clic sobre él y además un minimum touch target size, que esto le va a dar un tamaño mínimo para que se pueda tocar, para que se pueda hacer clic sobre él. Luego, en función de si está activo o no, utilizará el actual content alfa o utilizará el content alfa.disabled. Y nada más, el icon button es otro componente muy sencillo que ya puedes empezar a utilizar desde hoy. Si te gustan estos vídeos, haz clic aquí para suscribirte. Además, aquí vas a encontrar el siguiente vídeo del glosario y aquí un vídeo donde puedes aprender con post desde cero mediante un ejemplo de una aplicación. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo.